Con mucho ritmo llegamos ya al tiempo de entrevistas y seguimos haciéndoles propuestas para este fin de semana. Por ejemplo, en Sevilla, en el Teatro Quintero, llega la obra ¿Qué importan 10 años? Una comedia llena de espectáculos sobre una pareja que 50 años después echa la vista atrás y recuerda sus primeros tiempos de vida en común. La protagonizan Carla Hidalgo y nuestro invitado de hoy, Andoni Ferreño. Muy buenos días. Que buenos días, encantadísimo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un placer. Bueno, ¿qué importan 10 años después de toda una vida en común? Sí, bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que según dicen los sociólogos o psicólogos y algunos psicólogos que los 10 primeros años de relación de una pareja son los más importantes, ¿no? Porque es donde te conoces, donde empiezas a compartir, donde surgen las diferentes variables que o bien continúas o bien lo dejas para siempre. Entonces, bueno, nunca se había tratado esto y cuando yo vi la obra en París hablé con Alí Valdar, el autor, le dije que quería hacerla, pero sí o sí. Y no es la primera obra de Alí Valdar que interpretas. También has interpretado El clan de las divorciadas. Exacto. Y bueno, en esta, además de interpretarla y protagonizarla, eres el director. ¿Qué aporta a eso, Andoni? Bueno, aporta la visión que tiene uno de la función, ¿no? Porque, claro, cuando tú la ves en su país de origen te das cuenta que hay cosas que hay que cambiar, hay situaciones que hay que trasladar. Y entonces decidí hacerlo yo, lo puede haber hecho cualquiera, ¿no? Pero decidí hacerlo yo simplemente por, bueno, por esa inquietud de que quería darle mi impronta. Quería darle ese ritmo que yo exijo en la función, ¿no? Y que también Alí Valdar lo plasma en París. Y bueno, tampoco no pasa nada, ¿no? La dirección no es lo más importante. Lo más importante es todo lo que sucede durante esa hora y 20 minutos que está lleno de mucho humor, de un humor muy, muy, muy importante. Un humor que llega, mucho espectáculo porque, claro, nosotros pasamos de una discoteca... Solamente dos protagonistas en la escena, ¿no? Sí, pero parece que somos 10 porque, claro, pasamos, como te digo, de una discoteca, pasamos a un restaurante, pasamos a una casa, pasamos a un dormitorio, una música espectacular. Es una función que, además del texto, además de que tiene mucha enjundia, mucha comedia, es el espectáculo en sí, ¿no? Aunque parezca, digamos que no, que es un decorado hasta, yo presumo hasta mágico, ¿no? Porque son los diferentes estadios por los que pasamos y eso a la gente le impacta. Y sobre el escenario, junto a ti, Carla Hidalgo, ¿habéis trabajado antes con ella? No, yo a Carla ya la venía persiguiendo de hace mucho tiempo para hacer teatro con ella y esta ha sido la oportunidad y la verdad que ha sido un lujo porque es una excelente actriz, una mujer guapísima, inteligente y que aporta muchísimo a la hora de los ensayos, a la hora de hacer las funciones, pero tiene una creatividad increíble, ¿no? Y eso, como director, pues también yo lo reclamo, ¿no? Digo, oye, apórtame tú, dime tú, porque yo a todo no llego. Y ahí ha estado fantástica. La obra está de gira desde el pasado mes de mayo, todavía tenéis por delante mucho camino que recorrer, pero allá por donde vais tenéis un éxito enorme y triunfáis. ¿Cuál es la clave? Yo creo que la clave es lo que ocurre en el escenario, lo que ocurre arriba, ¿no? El ritmo hilarante. Sí, sí, porque ahora mismo la gente requiere la información con mucha prontitud, ¿no? Porque estoy viendo los informativos y todo va pam, 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 y en el teatro la gente lo quiere también así, quiere que todo vaya con ritmo, ¿no? Y entonces no es una función tediosa, es todo lo contrario. Y luego yo creo que el buen rollo que transmitimos desde arriba, pues llega al patio de butacas y la gente sale, la verdad que sale encantada de la función. Aquí en Andalucía ya os han visto en Algeciras, ahora este fin de semana en Sevilla y esperemos que haya más citas en Andalucía, ¿no? Espero porque yo adoro esta tierra y siempre que vengo me voy con un sabor de boca increíble y el cariño que me transmite la gente, pues eso te toca mucho. Antonio, eres actor desde hace un montón de años, has trabajado en televisión, en cine, en teatro. ¿Cuál es la faceta que más has disfrutado? A mí la televisión me encanta, me vuelve loco, ¿no? Yo disfruto, yo estoy en un plató y estoy como en mi casa. Pero lo que tiene el teatro es la inmediatez, es el público, sentir al público en directo, ¿no? La respiración, sus risas, sus silencios. Entonces eso, yo siempre digo que cuando me faltan tres minutos por salir al escenario, digo, ¿qué pinto yo aquí? Con lo bien que estaría en mi casa, ¿no? Por los nervios que sientes y la preocupación y la responsabilidad. Pero cuando pisas el escenario y ves al público, o sientes al público, dices, Dios mío, de aquí no me quiero mover. Tú empezaste estudiando periodismo, pero de pronto decidiste que lo tuyo iba a ser la interpretación. El periodismo fue un accidente, porque yo no tengo madera de periodista, respeto mucho a los periodistas. No, aquello fue porque no me dejaban estudiar arte dramático, lógicamente. Que era lo que tú querías. Pero bueno, estuve un par de años y ya me fui a la resar y ya empecé con mi carrera. Un sueño que te quede por cumplir, Antoni. ¡Uf! Muchísimo. Seguir viviendo de esta profesión toda mi vida. ¿Y uno que ya hayas cumplido y nos puedas contar? ¿Uno que ya haya cumplido? No, todavía no. No, yo creo que los sueños, como digo, la función, que la vida es lo que te regala al final de tu existencia, por decir así, son los recuerdos, ¿no? Es el regalo que te ofrece la vida. Yo creo que el regalo final será cuando ese sueño cumplido decir, llevo toda mi vida en esto, qué maravilla. Pues lo recordamos, la obra de teatro que importa en 10 años, esta noche y mañana por la tarde y por la noche en Sevilla. Y el domingo. Y el domingo también, en el Teatro Quintero. En el Teatro Quintero. Antoni Ferreño, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte con la obra y muy buenos días. Buenos días. Hasta otra.